¡Hola Truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo unas compritas express de Mercadona por culpa de Vero Que te mando un beso, cari He tenido aquí a Mercadona cuando me ha enseñado de cerca lo que os voy a enseñar ahora Voy a decir que son poquitas cosas, son 6 cositas lo que os tengo que enseñar lo de Mercadona Bueno, antes de empezar el vídeo os digo que ahora mismo llevo el delineador este de NYX Los mate y de verdad que me he vuelto fan pero absoluta los BB Bright de NYX Tengo puesto el moradito, me encanta Y estoy deseando de que traigan los otros colores para también cogérmelo Ya sabéis que yo soy fan de todo lo mate Bueno, lo primero que tengo que enseñaros de Mercadona Es este desodorante en crema Unisec Es para pieles sensibles de la marca Deli Plus Y para que veáis que os tengo en cuenta Yo siempre os leo y todas las recomendaciones que me hacéis Pues intento probarlas o de alguna manera En el vídeo anterior yo os comenté pues lo de los desodorantes Y una chica pues que yo creo que fue el que me recomendaste Fue este de aquí Que es el único que he encontrado El desodorante en crema Le he quitado el puesto a los otros que utilizaba Y yo lo he comprado para probarlo Me ha llamado mucho la atención el formato Porque es así como un botecito de crema Que incluso a unas malas lo podemos hasta recortar para aprovecharlo La manera de aplicarlo es así un poco como especial Tiene ahí un boquetito A mí me huele al doff Al doff de toda la vida Y como bien veis Tiene un boquetito por ahí que sale Y entonces nos lo esparciríamos Así El precio del desodorante es de 1,55€ Y oye si funciona Veremos a ver si esto mancha la ropa Si dura y todo eso Ya lo pondré a prueba Ya os iré comentando Y pues muchas gracias por hacerme recomendaciones Que yo vaya probando cositas El siguiente que he vuelto a comprar Es este esmalte número 35 Que es el que llevo ahora mismo en las uñas Y os cuento Yo ya esto os lo he enseñado Pero que pasa Yo llevaba el esmalte en las manos Me senté en el escalón de mi casa Para pintarme las uñas de los pies Me pinté las uñas Y ustedes habéis visto el pinta uñas Porque yo ya no lo he visto más Lo hemos buscado por todos lados Mi casa tampoco es que tenga tanto recoveco Yo la teoría que tengo es que mi perra La Blackie Pues lo ha cogido Se la lleva por ahí para jugar con él O yo que sé O mi madre va riendo la puerta Cobazo Lo he hecho en el recogedor Y no se ha dado cuenta Y la ha tirado Bueno Pues resulta que el color este Me ha gustado tanto El número 35 De estos de alto brillo De Deli Plus Y duran bastante La verdad que Yo ahora mismo no llevo top coat Ni nada O sea brillo transparente Encima ni nada Llevo dos capitas de estos Porque me los acabo de pintar Hace un rato Y por eso lo he vuelto a comprar Porque el otro Ha desaparecido Y os lo recomiendo mucho Porque a mi por lo menos Me dura un montón en las uñas Lo siguiente que he repuesto En Mercadona Es el árbol del té Que pone que es 100% Aceite esencial puro Yo lo saqué Esto en productos seminados Nunca me falta Yo tengo una duda Con este producto En Mercadona vale Árbol del té 3,50€ Y en arboristería Yo lo compraba Por 9,10,7 Depende ¿No? Del tamaño que comprara Y de que marca Digamos comprara Pero No sé Si ustedes sabéis Si esto hace el mismo efecto Que el de las herboristerías Me gustaría que me lo pusierais Yo quiero pensar que sí Yo la verdad que No tengo gran unidad grave Para utilizar esto a diario Pero sí que es cierto Que de vez en cuando Pues yo me lo pongo En las marquitas Y eso Y a mi me está funcionando bien No sé si el de las herboristerías Y este pues Será que el más bueno Por eso es más caro No lo sé Yo en principio He vuelto a A reponer este Que me va bien Está muy bien de precio Y con este Ya he gastado unos 3 botes Ahora vamos con Las joyitas de la corona Por lo cual Yo he ido a Mercadona Seguramente Esto ya lo habéis visto En vuestros Mercadona La mitad ya la tenéis Pero Siempre queda por ahí Alguna rezagadilla Que no lo sabe Entonces para eso Yo hago un vídeo Sinceramente Yo he ido porque Lavero me ha creado ansia Así de claro lo digo Bueno Yo De la colección Solo me han gustado Los polvos Porque son preciosos Y Estos dos perfiladores Por ejemplo Las barras de labio No me han gustado nada Las veo demasiado peringosas Y yo por lo menos Eso no lo soportaría Y al final Terminaría quitándomelos Los perfiladores Los utilizaré A modo de Labial Porque me gustan Mucho los colores Los otros dos También eran preciosos Y encima Son duraderos Hasta hace poco Yo he tenido aquí La marca Que me la he estado Quitando con toallita Y he tenido Que frotar bastante Para quitármela Yo me he cogido El 06 Y el 07 Como bien veis Yo siempre tiro Palos marrones Nude Este de aquí Que pone labios Y ahí el 07 Es un color Precioso La verdad Que es muy bonito A mi me ha gustado mucho Mirad como tengo La piel de seca No se si lo estáis viendo ahí Pero Ahí lo podéis ver Que tengo la piel Seca, seca, seca Y no será porque No me he hecho crema Bueno Este es el color De ahí En la cámara Parece un poco más rojizo Pero No es tanto Es más bien Tirando para marrón Y ahora vamos a probar El 06 Que es este tono Nude de aquí Tan bonito Retractil Su precio Es lo mejor Valen 2,20€ La verdad que Está muy bien de precio Porque Mercadona Con el maquillaje Se excede un poquito 2,20€ Está súper bien Y ya os digo Que es bastante duradero Hombre No lo he probado En el labio Lo he probado En la mano Pero Allí me he hecho Unas pruebas Me he venido a mi casa Y cuando esto se ha secado No había dios Que él lo quitara Bueno Yo no sé Si ustedes lo sabéis O no O Os ha dado Por quitárselo Pero normalmente Estos tipos de Lápices Tienen el sacapunta En lo que es El final del Del lápiz Esto se saca Y esto de aquí Es el sacapunta Puede ser que Muchos de vosotras Pues no sepáis Que la mitad De estos Normalmente Estos tipos de lápices Pues se le saca La parte de atrás Y un sacapunta Que la base De un buen delineado De Tanto como De labio Como de ojos Es En todo caso De que sean Lápices Es que los lápices Estén muy Afilados Siempre hay que Tener un sacapunta A mano Y cada vez Que vayas a perfilar El labio Siempre hay que Sacarle punta Y cuanto más afiladito Más finito Y más bonito Queda Y bueno Por último La joyita de la corona Por la cual yo he ido Es Esto de aquí Solamente El packaging Es precioso Es así como Muy Rollo Se lleva ahora Típico así como Mandalas Y cosas Multicolor La verdad Que es súper bonito Solamente había Un tono Que es este de aquí Es como Una especie De bronceador En el centro Es como Un pequeño iluminador La verdad Que es que esto Da hasta pena De utilizarlo Porque en el momento Que se borren Los dibujitos Pues ya pierde Lo que es la gracia Pero esto hay que Utilizarlo Esto tanto lo podéis Utilizar Como por separado Pero normalmente Estos tipos De maquillaje Que vienen así Multicolor Se utiliza La brocha La brocha Que utilicéis Se utiliza En todos sitios Y Directamente Pues Se suele aplicar En el rostro Tanto con este Como con otro Si os dais cuenta Siempre En el centro Vais a tener El color Clarito Y va En En aumento Hasta el color Más oscuro Porque normalmente O haces así Coges una mezcla O directamente Pones el pincel Plano Arrastras Para Que te venga El iluminador La parte clarita Para iluminar Y separar El iluminador Del bronceador Y el bronceador Quiero yo poner El dedo Y eso todavía Porque le tengo Que hacer fotos Para subirle a Instagram Y ponerlo así bonito Y no lo quiero estropear Todavía Pero os puedo decir Que los que había Allí en Mercadona Si lo he estado toqueteando Y la verdad Que pigmentan bastante Yo Dudaba por la pigmentación Pero En el centro El iluminador Hice así Y estaba súper bien Y lo que es Digamos El color más oscuro También Pigmenta bastante Ya os digo Que no quiero tocar este Todavía Porque quiero hacerle una foto Y no quiero que salgan Los dibujitos borrados Bueno Es un pelín caro Para hacer Maquillaje de Mercadona Esto cuesta unos 6 euros Pero La verdad Que Tanto el packaging Y Y esta preciosidad De dibujito Y eso pues Lo merecen Y últimamente A mí las colecciones Que había traído Mercadona Pues no Me incitaba A comprarla Sin embargo Esta cuantito Que la he visto Pues Si me ha incitado A comprarla ¿No? Pero Que os sirva de ayuda Para la que no sabíais Pues que ha venido Esta colección A Mercadona Que muchísimas gracias Por dedicarme Unos minutitos De vuestro tiempo Que os mando Un besito Muy grande Para todos Y para todas Pues que nos vemos Muy prontito En un siguiente vídeo Chao